¿Qué es la tendencia a la baja? ¿Qué es la tendencia a la baja? ¿Qué es la tendencia a la baja? No hemos podido empatar la curva con la meta que nos fijamos en la mesa de seguridad. ¿Qué es la tendencia a la baja? Recibimos en septiembre tres casos, en agosto hemos recibido uno. Si esto parece un reapunte, de cualquier modo la tendencia general es a la baja. Y habrá que enfatizar aquí la captura de secuestradores y de bandas desarticuladas que ha dado el trabajo conjunto de la Fiscalía PGR y Policía Federal y Municipal.